A continuación, vamos a escuchar las palabras de la profesora Luz Tereza Gómez-Gómez, Vicerrectora de Investigación de la Universidad Nacional de Colón. Demos la bienvenida a la profesora Luz Tereza. Gracias. 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 Vamos a dar lugar ahora a las palabras del profesor Leonardo Martínez Pérez, rector de la Universidad Federal Europea Nacional, quien hablará de representación de los lectores del sistema universitario estatal del Instituto Capital. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, pues un saludo a la mesa que preside este evento, a la profesora Olga Díaz, que es rectora de la Universidad de la Universidad de Cundinamarca y también es vicepresidenta del SUBE Distrito Capital. A la vicelectora Luz Teresa Gómez de Mantilla, vicelectora de Investigaciones de la Universidad Nacional, a mi ingeniero Giovanni Mauricio Tarazona, directora del Centro de Investigaciones y Desarguido Científico, a Mario Alejandro Castro, Santa María, jefe de División de Investigaciones de la Universidad Militar. Y, por supuesto, como ya lo decía la profesora Luz Teresa, un saludo especial, afectivo a ustedes, los investigadores, que hacen posible que hoy estemos iniciando con estos proyectos tan importantes para la ciudad y para el país. Bueno, quiero decirles que en nombre del Sudistrito Capital y con Olga, con quien hemos trabajado hombro a hombro hace un año en esta titánica tarea de fortalecer las universidades públicas en Bogotá y también en el país, hemos venido creyendo que es posible concretar esta alianza estratégica entre la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital, la Universidad Militar, la Universidad Colombiana de Cundinamarca y la Universidad Pedagógica Nacional, que son las cinco universidades públicas del Sudistrito Capital. Pero además hay algo muy importante que se empezó a trabajar desde el 2016, cuando la Universidad Pedagógica Nacional asume el liderazgo del capítulo. Y es una alianza entre el SUE Bogotá y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Quiero resaltar, porque no solamente hemos hecho una alianza entre las universidades públicas, sino también ahora con una institución pública de educación superior. Y justamente en esa alianza estratégica tenemos dos acontecimientos importantes. El primero de ellos es que por fin estamos trabajando junto de las universidades públicas para llevar una oferta académica de calidad a la localidad de Kene, a los sectores menos favorecidos socialmente y económicamente. La Universidad Pública llega a Kene y llega este semestre con tres instituciones, la Universidad de Cundinamarca, la Universidad Pedagógica y la Escuela Tecnológica. Y pues esperamos que podamos contar con las demás universidades públicas que están en el proceso y que están también, digamos, con la perspectiva de trabajar juntos en relación con la oferta académica. Ese es un primer acontecimiento. Y un segundo acontecimiento es este, en donde las cinco universidades públicas logramos una alianza estratégica para llevar a cabo estos tres proyectos de investigación. El fortalecimiento de la investigación es una prioridad del subedistrito capital. Así se ha evidenciado en los últimos dos años desde la firma del convenio marco de cooperación para el fortalecimiento del sistema universitario estatal del distrito capital, suscrito entre las cinco universidades el 7 de junio del 2017. Esta iniciativa fue liderada por en aquel entonces el rector de la Universidad Pedagógica, el profesor Algo Leona Tortúa, quien es la persona que lideró, ayudó y nosotros en la Universidad Pedagógica Nacional, desde la rectoría, hemos dado continuidad a esta labor. La investigación es una de las dimensiones esenciales de la universidad. Posibilita la construcción de conocimiento para la transformación e innovación social. En el mismo 2017, se estableció el convenio específico de cooperación para el desarrollo de una convocatoria para financiar proyectos de investigación en paz, posacuerdo, subedistrito capital. Es decir, no solamente es el compromiso del SUE con la investigación y la generación de conocimientos, sino con una investigación pertinente y comprometida con el país y en este caso el desafío de construir la paz desde la academia. Con un gran hito de arena queremos aportar a este proceso que hoy en día sigue siendo muy vigente. Allí empezamos a trabajar fuertemente por la elaboración de los términos de referencia de la convocatoria de proyectos de investigación en paz y posacuerdo subestrito capital. Esta convocatoria fue publicada por las cinco universidades y permaneció abierta entre el 1 de diciembre del 2017 y el 7 de marzo del 2018. Aunque se divulgó la información y se realizaron varias estrategias para lograr la articulación de los grupos de investigación, se propuso una adenda que modificó el cronograma y amplió la fecha de cierre hasta el 21 de marzo del 2018. Pese a los esfuerzos, la convocatoria quedó desierta. Con esto queremos decir que no es fácil trabajar juntos, no es fácil lograr que los grupos de investigación de las cinco universidades se pongan de acuerdo en un proyecto. Esta es una labor muy compleja, pero pues lo hemos logrado. Pero esa dificultad se transformó en oportunidad, porque la apuesta desafiante de unir las universidades públicas de Bogotá para investigar no puede fallecer. Es una vocación que debemos insistir. Trabajar juntos es la posibilidad de juntar saberes, trayectorias, esfuerzos colectivos, reconocernos y visibilizarnos por lo que somos, universidades públicas de calidad comprometida con el país. Hoy estamos haciendo realidad esta apuesta desafiante, iniciar proyectos de investigación interinstitucionales entre las cinco universidades públicas, porque los proyectos tienen la participación de grupos de investigación de estas universidades. Pero además de este logro, hemos conquistado espacios de diálogo y encuentro. Por ejemplo, hicimos el encuentro de articulación de grupos de investigación de las universidades del Sistema Universitario Estatal Sub-18 Capital, realizado en el 9 de junio del 2017, en la sede de Cajica de la Universidad Militar Nueva Ganada, en la cual participaron cerca de 200 investigadores de las cinco universidades. En ese encuentro pudimos reconocernos. Tenemos un desafío y consiste en, por supuesto, continuar dialogando con la comunidad académica internacional y conocimiento de su universidad. Eso tenemos de sobra, gran experiencia, pero tenemos muy poco en reconocer lo que producimos nosotros mismos. citar nuestros trabajos de nuestras universidades, de nuestros investigadores, de nuestra comunidad académica colombiana. Además, se llevó a cabo la organización y desarrollo del Foro Visibilidad de la Ciencia y la Producción Académica y Acciones y Medios, realizado el 9 y el 10 de noviembre en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá y al que se hicieron más de 130 integrantes de la comunidad académica de las cinco universidades. Debemos entonces seguir trabajando para fortalecer esta alianza estratégica y cierro haciendo aquí un pequeño, digamos, un homenaje, una pequeña mención personal a alguien que está aquí en la sala y que puede ser considerado, desde mi punto de vista, mi mentor académico, mi gestor, digamos, de ideas, de sueños. El profesor Jorge Jairo Posada está aquí, fue y que hace parte de uno de los proyectos de investigación, fue mi director del trabajo de pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde inicié esta aventura de investigar y hoy en día pues estamos aportando a esta consolidación. Con él aprendí y me aproximé al pensamiento de Paulo Freire para construir una propuesta de enseñanza de la ciencia y la naturaleza para sectores vulnerables en la ciencia de Cazucá. Logramos construir una propuesta que articula los saberes de las comunidades, pero también articula los saberes científicos para conocer el entorno, poder comprenderlo y poder transformarlo. Creo que eso también es un granito de arena para construir paz, tal cual como estos tres proyectos sin duda alguna seguirán aportando a esta tarea inconclusa y cada vez más compleja para nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí. Toda la energía positiva y con seguridad vamos a avanzar en esta tarea. Gracias. Muchas gracias, señor rector. Y para avanzar con el orden del día, vamos a iniciar con el proceso de formalización de las actas de inicio de los proyectos que serán financiados a través de la invitación para presentar propuestas de investigación en paz y con seguridad. Damos la palabra al doctor Fernando de la Universidad de Bogotá, director de investigación y extensión de la Ciudad de Bogotá, de la Universidad Nacional de Colón. Buenos días a todos. Señoras y señores, directores, investigadores, estudiantes y asistentes, como parte del trabajo organizado por el Comité Técnico y el Instituto General de la Ciudad de Bogotá, y en el marco de los convenios vigentes, tenemos el gusto de formalizar el día de hoy las actas de inicio con los tres primeros proyectos de investigación que se han financiado y desarrollado por las cinco universidades. La firma de las actas, más allá de la formalización de un compromiso entre las partes, y el comienzo de los procesos, es la combinación de muchos esfuerzos administrativos, que implica capitalizar el trabajo de las cinco universidades con experiencias, capacidades, procesos administrativos, incluso visiones distintas, pero unidos con la firma convicción de que la investigación es de la formación de la sociedad. Estos proyectos han reflejado un proceso de construcción conjunto con múltiples aprendizajes y, a su vez, marchó un derrotero para el suyo y el fin del distrito. En cuanto a la historia, lo mencionó el rector de la pedagógica, las tres profesas seleccionadas son el resultado de dos convocatorias presentadas en el Comité Técnico y el Instituto General de la Ciudad de Bogotá, para actuar el estado declarada en ciertas. Estas convocatorias fueron fundamentales para considerar los lazos de unión entre los investigadores de las instituciones, y dieron como resultado proyectos de antes y de antes, que habiendo cumplido con un estricto profesor de ese sector, era necesario que no quedaran en el documento. En esa medida, en el 2019 se realizó una invitación privada que permitiera financiar tres de las propuestas presentadas en la misma convocatoria con base en su calidad y disponibilidad presupuestal de las universidades. En cuanto al futuro, los tres proyectos financiados serán pioneros al explorar el potencial de trabajo conjunto que se puede realizar al unir las capacidades de investigación de las cinco universidades que conforman el estudio de distritos universales. Esta es una de las primeras alianzas en materializar estos planes a través de la financiación articulada de proyectos, y servirá de guía para que otras iniciativas se beneficien de la articulación institucional y el uso eficiente de recursos. La temática seleccionada para orientar tanto la segunda convocatoria como la investigación es de central importancia tanto para la región como para la maestra. Ya que acentra a la institución en el desarrollo de los proyectos de investigación, creación, servicios sociales, innovación en paz y posacuerdo. Estamos seguro de que las visiones y multidisciplinariedad de cada una de las propuestas, sumadas a las posibilidades que brinda la articulación de investigadores y docentes y estudiantes que han hecho en favor del esquema de alianzas serán fundamental para evitar nuevas juntas en la construcción de una problemática que es tan activa como nombrosa para la traducción. Sin más preámbulo, damos palabra a los rectores y los rectores que organizarán el inicio de las propuestas que recibieron al resto de la estructura de las vías temáticas establecidas y cumplieron con los requisitos en el proceso de investigación y calificación que nos permite asignar los primeros recursos de la Mista de Investigación del Instituto Capital. Entonces, comienza el presidente de la Universidad Estetal. En mi calidad de director de investigaciones del Centro de Investigación y Desarrollo Científico de la Universidad Estetal Transiclucía de Caldas, invito al equipo de trabajo del proyecto Posacuerdo y Transmisión Cultural de la Paz en las Madres en Bogotá, conformado por los investigadores Astrid Viviana Rodríguez Cortés de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, sí, sí. Ven, por favor. Eso es aquí, el ritual completo. Eduardo Aguirre Dávila, de la Universidad Nacional de Colombia. Y Yuri Alicior Párez Plaza, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Maravilloso. Invitamos también. Bueno, que filmen ellos y luego los... Muy bien. Esto es histórico, yo voy a sacar con mi propio celular. No, es serio. Muy emocionante. Perdón que rompa el... No, no, no. Gracias. Y Hernán Rodríguez, de la Universidad Militar de Nueva Granada. Este proyecto será ejecutado en la Universidad Pediódica Nacional y financiado como parte del Convenio de Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema Universitario Estatal Distrital Capital y del Convenio Específico establecido con el fin de aunar esfuerzos para el fortalecimiento del Sistema Universitario Estatal SUE Distrito Capital para la cooperación académica, investigativa, de bienestar, extensión y prevención social a través de la invitación para presentar propuestas de investigación de paz y posacuerdo. De nuevo, muchísimas felicitaciones. Muchas gracias. Seguiría... ¿Militar? ¿Militar? Perdón. ¿Militar? Gracias. Buenos días. En mi calidad de vicerector de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, invito al equipo de trabajo del proyecto Construcción Participativa de un Programa Curricural de Educación Superior Rural de Base Agroecológica como Alternativa al Desarrollo Territorial en el Posacuerdo, conformado por los investigadores e investigadoras, Sandra Pulido, de la Universidad Militaria Estatal. Álvaro Acevedo Osorio, Miriam Acero Aguilar y Alonso Correa Toro, de la Universidad Nacional de Colombia. Jorge Posada, de la Universidad Pedagógica Nacional. Luis Ramírez Cuervo, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y Álvaro Martín Gutiérrez, de la Universidad Distrital, Francisco José de Castro. Gracias. 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 Este proyecto que será ejecutado en la Universidad Militar Nueva Granada y financiado como parte del Convenio Marco de Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema Universitario Estatal Distrito Capital y del convenio específico establecido con el fin de aunar esfuerzos para el fortalecimiento del Sistema Universitario Estatal SUE Distrito Capital para la cooperación académica, investigativa, de bienestar, extensión y proyección social a través de la invitación para presentar propuestas de investigación en paz y posacuerdo. Muchas felicitaciones. Gracias. 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 Aplausos. Wilmar Aníbal Peña Gollazos, de la Universidad Militar Nueva Granada. Rafael Morales, de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Rocío Vizcaíno y Miriam Eugenia Melo Hernández, de la Universidad Colegio Mayor de México. Y Wilson Díaz, de la Universidad Distrital Francisco José de Cáceres. Gracias. Procedemos a la firma, por favor, del director principal de la Universidad Colegio Mayor de México. Gracias. 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 ejecutado en la Universidad Nacional de Colombia y financiado como parte del Convenio Marco de Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema Universitario Estatal Distrito Capital y del Convenio Específico establecido con el fin de aunar esfuerzos para el fortalecimiento del Sistema Universitario Estatal SUE Distrito Capital para la Cooperación Académica Investigativa de Bienestar, Extensión y Proyección Social a través de la invitación para presentar propuestas de investigación en paz y posacuerdo. Muchas gracias a los investigadores, a la señora rectora, al señor rector y a los vicerectores que nos acompañen y deseamos todo el éxito de los proyectos que inician el día de hoy. Como parte del trabajo no acumulado entre las universidades que conforman el SUE Distrito Capital, desde la mesa de investigaciones se realiza la presentación de los términos de referencia de la invitación pública para la convocatoria de proyectos de investigación en paz y posacuerdo SUE 2019, para lo cual invitamos a la frente a la profesora María Isabel González Terreros, Subdirectora de Gestión de Proyectos del CIU de la Universidad Federal de Nación. Gracias. 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 para tratar de llevar a cabo estos proyectos de investigación y las convocatorias que bien ya han comentado los restores y vice-rectoras que no han presentado. Realmente ha sido un trabajo juicioso, arduo, fuerte y que hoy tenemos el gusto también de presentarles la nueva convocatoria de proyectos de investigación en PASI, estamos de acuerdo que salió hace un mes más o menos y que la idea es que se desarrolle el próximo año. Para esta convocatoria fue necesario hacer un otro sí al convenio específico, lo digo porque cada universidad tiene su propia normatividad y poder organizar la normatividad de las cinco universidades ya con unas complejas, poder organizar esas normatividades para cinco universidades que han resultado demasiado complejo. Entonces, hicimos un otro sí y hoy les presentamos la invitación pública para los profesores de las universidades. Bueno, el objetivo general de esta nueva convocatoria es apoyar el desarrollo de proyectos de investigación, de investigación-creación y de innovación en temas de PASI y POSACUERDO que se enmarquen en la línea de acción 5 del programa para los profesores de los departamentos del programa de la investigación en 2016-2018, que impacte en la ciudad-región Bogotá, donde se articulen investigadores, docentes y estudiantes de dos o más universidades en el segundo del Distrito Capital. Aquí está uno de los primeros elementos que hace parte de la modificación de la local al convenio específico y es que para esta convocatoria la mesa de investigaciones decidió realizar proyectos con dos o más universidades. Ya no se requieren las cinco universidades para presentar proyectos, pero entre más universidades sumen, más puntaje obtiene como lo vamos a ver. El procedimiento, cada universidad tiene un procedimiento externo, allí están los links donde los profesores de cada una de las universidades pueden acceder para revisar los términos de referencia de la convocatoria y las especificidades propias de esta convocatoria. La área de influencia y las líneas temáticas. De manera similar a como están constituyendo los tres proyectos que hoy placenteramente damos inicio, también está dirigido a la ciudad-región Bogotá, que no es solamente distrito capital, sino toda la zona de influencia de Bogotá, Uninamarca, Islum, incluso algunos municipios de Tolima. Entonces, para que presenten estos proyectos, es importante que revisen la conceptualización que se hace por los términos de la carencia sobre a qué se le considera ciudad-región, como está relacionado con la expansión de la ciudad, con el fortalecimiento de la competitividad regional, con la demografía, sobre todo la población migrante y la economía. Es decir, que como también una relación de proveedores de materias primas para la ciudad y con ellos también se puede realizar el proyecto de investigación. Aquí está el área de influencia, entonces está Uninamarca, obviamente Bogotá allí adentro, Tolima, Meta, en algunos municipios y Moyacá. Las líneas temáticas. Los proyectos se pueden presentar en las siguientes líneas temáticas. Educación y pedagogía para la paz, como ya escuchamos algunos de los proyectos acá. Desarrollo territorial, comunidades, organizaciones y movimientos sociales. En historia y memoria, en derechos humanos y justicia, víctimas y descombatientes. En fortalecimiento institucional, estados, sistemas políticos, economía para el posacuerdo y la política exterior, problemáticas ambientales, agropecuarias y de seguridad alimentaria en los posacuerdos, salud, habilitación y rehabilitación de víctimas y descombatientes, arte y cultura para la paz en el marco del posacuerdo. Bueno, aquí tuvimos en cuenta, cada universidad tiene programas variados. En el caso, por ejemplo, de la universidad que represento, que es la Universidad Pedagógica, sus programas tienen que ver con la educación. Pero esas universidades están enfocadas en las ingenierías o en múltiples facultades. Aquí lo que se trató es darle cabida a toda esa diversidad que nos constituye como universidades públicas. Bueno, la información financiera. Para esta convocatoria se tienen 700 millones de pesos en total, que son aportes de las cinco universidades públicas, bueno, de manera equitativa. Cada universidad sube a financiar dos propuestas y actúa como ejecutora de las dos propuestas seleccionadas. Cada propuesta en efectivo planteará el proyecto por 70 millones y en especie mínimo 25% para la ejecución, por ejemplo, de orden de investigación. La duración es 12 meses prorrogables hasta por una tercera parte del tiempo inicial de ejecución. La solicitud la hace, digamos, el investigador principal, con un mes de antelación a la terminación del proyecto y se aprueba por parte del comité de investigaciones. Los rubros a financiar. Aquí fue otra tarea apoteósica. Estos ítems parecen sencillos, pero cada universidad llama a estos ítems de manera diferente. Entonces, hasta ponernos de acuerdo, hasta poder hacer en los términos de referencia ello, incluso hay un cuadro que hace parte de los términos de referencia, que hace parte de esta ejecución para que revisemos en cada universidad cómo se ejecuta. Por ejemplo, el estímulo de estudiantes, nosotros lo llamamos en la pedagógica monitores de investigación. Entonces, nos tocó mirar cómo, digamos, generar este calificativo para cada uno de los rubros. Entonces, se van a financiar estímulo de estudiantes, materiales y suministros, remuneración por servicios técnicos, imprecisos y publicaciones, apoyo logístico, viáticos y gastos de viaje, operaciones internas, comunicaciones y transporte y capacitaciones. Proceso de inscripción. El investigador principal, el investigador principal solo puede ser profesor de planta de las cuatro universidades, a excepción de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, donde puede ser investigador principal o profesor vocacional. Entonces, el investigador principal postula en su universidad la propuesta, de acuerdo al, digamos, al trámite interno que hay allí. Cada universidad verifica que esa propuesta cumple con los requisitos básicos, se hace una evaluación por parte de la universidad, como está en la norma actividad interna, y se selecciona dos propuestas en esta universidad. El comité técnico define y publica las diez propuestas a financiar con cada universidad. Tiene a su cargo dos, entonces el comité técnico ya decide que esas diez propuestas son las que se van a financiar, y ya cada universidad desarrolla, ejecuta esas dos propuestas. Bueno, ahí nos preguntaremos, bueno, ¿cómo hacemos la articulación? Porque precisamente uno de los elementos centrales que estábamos hablando anteriormente es la importancia de articularlos entre las cinco universidades. Entonces, lo que proponemos es, por medio de un evento, uno de los compromisos establece el desarrollo económico, por lo menos un evento que potencia la posible conformación de redes de investigación y alianzas. Los propósitos es la conformación de alianzas entre las universidades, sigue siendo nuestro derrotero, pero dentro de las dificultades que tuvimos en los términos de referencia en las dos convocatorias anteriores, en los propósitos de los ajustes, fortalecimiento de redes especializadas de conocimiento y la generación de impacto. Entonces, se hace la invitación a que se transversalice el sentido de las alianzas a través de articulación de actores, instituciones, grupos, docentes y estudiantes de conocimiento, que sea interdisciplinaria, como escuchábamos, los títulos de las propuestas, de las tres propuestas que están actualmente, que se ejecutan desde hace unos minutos, son de conocimiento interdisciplinario, la idea es que estas nuevas también lo sean, necesidades priorizadas en torno a la temática de paz y posacuerdo. Los rubros de los 70 millones financiarán el desarrollo de los talleres y otras actividades para educar los avances y resultados del proyecto. Entonces, los proyectos que se han realizado en esta convocatoria pueden articularse para generar un proyecto entre los múltiples proyectos, entre tres proyectos, o bueno, depende como lo grande de las propuestas. Bueno, los requisitos. La propuesta es que el equipo de investigación de dos o más universidades de estudio, ya lo había comentado, cumplir los lineamientos y procedimientos internos de la universidad donde se postula. Entonces, el investigador principal postula a la universidad militar y aquí están, digamos, la normatividad, los lineamientos y procedimientos de esta normatividad y tendría que cumplir con ello. Especificar productos y compromisos mínimos del proyecto. El avance comité de ética o de bioética, es decir, en caso de que lo requiera, y si no, pues hay que especificar que no lo requiere, vincular mínimo un estudiante de pregrado o postrado de la universidad donde se postula. El investigador principal debe ser docente de planta de las cuatro universidades, de su excepción de la universidad-colegio mayor y puede ser un docente ocasional, pertenecer a un grupo de investigación avalado institucionalmente, estar activa con los compromisos adquiridos con el sistema de investigación, contar con el aval de la participación, horas, contrapartida en especie, cada universidad, los profesores son de varias universidades, entonces cada universidad debe dar una carta de aval de horas de los investigadores que van a participar del proyecto, y hacer un reporte digital de SEVELAD o de Google Escuela Racoalizar. Los compromisos, entonces el aval de ética o permisos ambientales si lo requiere, el informe de avance al 50% del tiempo de ejecución, el proyecto debe entregarlo a la universidad ejecutora, organizar por lo menos un evento y participar en los eventos, talleres u otras actividades del SUE con el fin de promover alianzas interinstitucionales y presentar el informe final y los productos. Los productos mínimos también hay, bueno, pero esto ya es más de conocimiento de los investigadores y de los centros de investigación, y es que los productos mínimos es de generación de nuevo conocimiento, nosotros hicimos igual una tabla, pero aquí está, la generación de nuevo conocimiento serían dos productos, dos productos de formación, puede ser un monitore, un trabajo de grado que se acompañe, la divulgación de los resultados de investigación, aquí estaría, se podría sumar el evento que organiza el proyecto, por ejemplo, y apropiación social del conocimiento, uno, productos de creación artística es opcional y productos o procesos tecnológicos también es opcional para el proyecto de la ODC. Las incompatibilidades, un docente solo podrá participar en calidad de investigador principal o co-investigador en una de las preguntas presentadas a la reclamatoria. Los docentes que participan en la convocatoria no podrán hacer parte del proceso de evaluación y selección. Una misma propuesta no podrá presentarse de forma simultánea en más de una universidad del suede de Distrito Capital, solamente a una universidad. Y las universidades del suede de Distrito Capital no están obligadas a prorrogar las vinculaciones semestrales o intersemestrales de los profesores ocasionales que participen en calidad de investigadores o co-investigadores de los proyectos de investigación aprobados. Los criterios de evaluación se va a evaluar sobre 100 puntos, el comité determina si son pares externos, pero eso lo determina ya el comité. Los criterios de evaluación son 20 puntos, la coherencia, articulación entre objetivos, metodología, presupuesto, cronograma y resultados, 15 puntos, aporte al área temática, el proyecto relevante para la área temática en la que se inscribe, presenta posibles contribuciones académicas, desafíos, nuevos desarrollos o análisis que se harían del tema, 10 puntos a la coherencia de los perfiles de los investigadores, experiencia en investigación relacionada con el problema planteado de la propuesta, 10 puntos a la formación de estudiantes, nivel de aporte a través de los objetivos y resultados esperados del proyecto, al proceso de formación en actividades de investigación de los estudiantes, 20 puntos al alcance de la propuesta, la factibilidad de los resultados y productos esperados según los objetivos, las actividades del cronograma, el presupuesto planteado y capacidad del proyecto para contribuir a la solución de la problemática de la ciudad-región Bogotá con producto de apropiación social del conocimiento, y 25 puntos, le dimos a este, le digamos el cuarto, cuarta parte del puntaje, y es la integración del equipo de investigación, conexidad temática de los grupos de investigación de las universidades, si el proyecto es planteado por dos universidades, se les da 5 puntos, si es planteado por 3, 10, si es planteado por 4, 20, y si es planteado por las 5, 25 puntos, entonces en total sumarían 100 puntos para probar los proyectos. Bueno, el cronograma, como les comentaba, la convocatoria ya salió hace un mes más o menos, el 19 de julio se publicaron los servicios de referencia en cada una de las páginas de las 5 universidades, en agosto, bueno, se comienza la instrucción de propuestas, el 16 de septiembre cierra la postulación de propuestas, el 23, publicación preliminar de propuestas que cumplen requisitos, del 24 al 26, periodo de subsanación de requisitos, en octubre 7, publicación definitiva de propuestas que cumplen requisitos, e inicio de evaluación, el 6, finalización de evaluación de propuestas, entre todas 13, definición de propuestas a financiar a través del comité técnico, y el 16 de diciembre esperamos publicación de propuestas seleccionadas para la financiación. Entonces, aquí está el cronograma, pues para que todos lo consulten, y en cada una de las universidades, pues hay unas extensiones para alguna información, preguntas que se requieran sobre el tema, ahí está. Entonces, bueno, todos invitados ya los que están haciendo proyectos, que inviten a sus compañeros, a sus colegas, a presentar proyectos con esta iniciativa, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la profesora María Isabel. Y para finalizar con este dato protocolario, vamos a escuchar la presentación sobre la participación del SUB, Distrito Capital, en el evento Open con LATAM 2019, que es el evento de ciencia abierta más importante de la región. Esta presentación estará a cargo de Fernando Piraquive, de la Universidad Distrital, de la Escobús Terecatas, María Alejandra Tejada, de la Universidad Averiana, y la Asociación Colombiana para la Base de la Ciencia, y Diego Mora, de la Fundación Carisma. Gracias. Gracias. Buenos días para todos, señores directoras de investigación, docentes, investigadores de las cinco universidades que integran el Sistema Universitario Estatal Capítulo Bogotá. Por tercer año consecutivo, la Mesa de Investigaciones del Sistema Universitario Estatal SUB de Capítulo Bogotá, tiene la oportunidad de construir redes de colaboración con recursos económicos, humanos y técnicos, y en esta ocasión contribuye para el desarrollo de un evento satélite de la iniciativa global OpenCon, la tercera conferencia latinoamericana en ciencia abierta, OpenConLATAM 2019. Esta presentación se hará en tres puntos, contexto, indicadores de gestión, agenda académica, y recursos financieros y aportes en especial. Bueno, esta conferencia es internacional sobre el acceso abierto del conocimiento científico, y académico, educación abierta y datos abiertos, y está dirigida especialmente a estudiantes de los primeros años, estudiantes de posgrado, y genera toda la comunidad profesional y académica de las instituciones. Dentro de la agenda, pues vamos a tener unas plenarias, unos debates, unas presentaciones, unos talleres, unos dudatones, y el público objetivo, pues son los estudiantes, los estudiantes, el público en general, y las demás instituciones públicas. Como antecedente, hay dos OpenCon que se han realizado a nivel latinoamericano, uno en la Ciudad de México en el año 2017, y otro en Buenos Aires, Argentina, durante el 2018. Para este año, pues nos corresponde la asignación a Bogotá, Colombia, y pues vamos a compartirles un video de una de las participantes, que está invitada al evento. Quien nos va a contar un poquito cómo es lo de la dinámica. Gracias. 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 Bueno, ¿Cuáles son los resultados que se esperan de este evento? Uno es consolidar la comunidad OpenCon Latam, congregar en el evento de Bogotá a aproximadamente 240 participantes, consolidar la propuesta realizada en la Declaración de Panamá de Acceso Abierto 2018, generar lazos de cooperación, de intercambio de conocimiento y experiencias que contribuyan al desarrollo de la ciencia abierta, un desarrollo de eventos satélites que se encuentran engranados en el evento del OpenCon Latam, que ya hemos venido realizando, generar una agenda de discusión de temas a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a las necesidades y oportunidades identificadas en Latinoamérica en torno a ecosistemas abiertos, donde se va a realizar el 26 y el 28 de septiembre en la Edición de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional, en la Facultad de Ingeniería, en Cade, y el 27 de septiembre en el Edificio 49 de Salud Múltiple, Félix Rés Trepo, de la Pontificia Universidad Avariana. ¿Cuáles indicadores de gestión les tenemos acá para compartir? Hemos hecho 11 reuniones preparatorias desde diciembre de 2018, que fue la fecha en que se designó a Colombia como sede de este evento, en diferentes instituciones que integran el sistema universitario estatal, nos hemos reunido como equipo de trabajo con el Comité Académico, con el Comité de Logística y otros actores, reunir para preparar toda la agenda académica y asuntos que corresponden al evento. Tenemos, se han desarrollado 7 pre-eventos OPEC con Natal, uno en la Universidad de los Andes, en la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia de Acá, en la Fundación Universitaria Cundia Flores, en la Fuerza Internacional del Libro de Bogotá, en la Universidad del Rosario, en la Universidad de Antioquia, y una iniciativa del bibliotecario Sarsenado, que también ha desarrollado como unos webbinar para conectar a aquellos profesionales en toda la región. Tenemos hasta la fecha 171 inscritos por Eben Bray, y con unos recursos que se recibieron de unos patrocinadores, se hizo una convocatoria de becas, de las cuales se recibieron 299 solicitudes de becas, 185 fuera de Colombia, 17 presentaron resumen, y 13 en participación previa en OPEC. Al final se salieron seleccionados 7 latinoamericanos becados con etiquetes y alojamientos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Nicaragua y Perú, y 2 colombianos seleccionados de Popaya, Nicaragua. También hicimos una convocatoria de voluntarios inscritos para el apoyo jurídico, y a la fecha tenemos 17 personas inscritas. El siguiente punto es la agenda académica. Tenemos 11 invitados internacionales, de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay, y 17 invitados nacionales. Para esta ocasión cedo la palabra a María Alejandra Tejada, y al profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, Luis Fernando Méndez. Gracias. Y gracias, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Luis Fernando, yo hoy tengo la oportunidad de participar en Open Conference del año 2017, y siempre soñamos conmarnos este evento para acá. Y bueno, luego, muchos profesores, hace muchos años y comenzamos a mover esto, en diciembre en Canadá, postulamos conviviendo con Ecuador, Brasil, y muchos otros países que lo ganamos. Fernando y yo tenemos, digamos, algo en común, y es que venimos de grupos de investigación que han trabajado en la tecnología y sociedad. ¿Quién ha sido nuestra inspiración? Un señor llamado Miguel Montos, que ha educado nuestras libras por muchos años. Entonces, ha sido algo que ha sido parte de hace mil años de nosotros. Si se dan cuenta, todos los promotores son profesores jóvenes, es una cosa maravillosa. Entonces, cuando la doctora Lucerina hablaba, a mí se me tocaban mis libras más internas, porque por inspirarme, yo veo videos de Miguel Montos, y siento que el resultado de esta agenda tiene mucho de él. Y recordé un par de frases que él me decía cuando yo estaba en ese millón de jóvenes investigadores del Instituto Pensar. María Alejandra, los cuentas y los cuentos no sirven de nada. Recuerda que la producción de conocimiento tiene que pensarse y hablarse en español, y construir el bien común. Y este evento trae una construcción de síntomas desde las bases y el de las comunidades. ¿Desde dónde? Desde algo que hemos venido hablando desde que comenzamos con estos temas, la filosofía de la querendura, que Guillermo ha hablado de la ética del cuidado, de los mínimos y de los máximos, de construir en conjunto. Y el año pasado se hizo en Panamá, desde la Fundación Carisma, un tema que se llama la Declaración de Ciencia Abierta. Y la Declaración de Ciencia Abierta tocó unos temas muy específicos que ustedes van a ver en la agenda. Temas de Ciencia Abierta desde la ciudadanía abierta, datos abiertos, investigación abierta y educación abierta. Esto lo hemos construido desde una línea que tiene un juego muy importante en toda la agenda. La agenda piensa primero las problemáticas que tenemos en el país de evaluación y la investigación, las problemáticas de la producción del conocimiento. Luego vienen los talleres y las conferencias donde se hacen aprendizajes de las temáticas. Y al final cerramos con algo que es muy importante para OpenCon, que son los tubatones. ¿Qué son los tubatones? Estos espacios de nuevas tecnologías donde los jóvenes de todo el mundo se conozcan para crear conocimiento colaborativo y pensar los problemas desde otro lugar. Esto va a ser un espacio muy, muy especial que hemos ido construyendo colaborativamente con todo el gran equipo que hemos construido en estos meses, académico y logístico. Y tenemos mucha esperanza de que las discusiones se puedan aportar al país. Hemos tenido la oportunidad de comenzar a tener respaldos de Google, de conciencias, de muchas universidades, porque es la clave, pensar las políticas de ciencia abierta y pensar la investigación y la producción desde otros lugares, desde las nuevas tecnologías, desde la colaboración con los temas internacionales. ¿Qué ha pasado? OpenCon, ¿cómo ya les está sorprendido del efecto que hemos tenido? De los dos eventos que se hicieron antes en México y en Argentina, este es el más organizado, el más estructurado y con mejores resultados. Los dejo con Luis Fernanda para que les cuente un poco más comentario. Buenos días a todos y a todas. Un poco, pues, el OpenCon, yo quisiera empezar explicando que el OpenCon es una conferencia un poco fuera de lo normal, o sea, para los que estén esperando como la conferencia súper académica, estricta, esto no lo es, pero creo que eso brinda justamente las ventajas de vincular a muchos otros actores que están haciendo parte de la ciencia abierta que no necesariamente están en las universidades. Por supuesto, para esto no es esto, también es la invitación para las personas de las universidades, pero para que entrenen los diarios. Entonces, pues, dado que la ciencia abierta que es ese gran paraguas que hemos tenido allí a partir de la declaración de Panamá y que ha sido la inspiración para hacer esto de acá, pues, vamos en unos entornos muy académicos en donde va a haber unas discusiones, pero también queremos abrir el espacio y ha sido siempre lo usual en la metodología del OpenCon de otras maneras de hacer, entonces, por eso hay unos tubatones que son así como unos espacios informales que supongo que algunos ya los conocen en donde simplemente se reúnen personas que quieren trabajar una idea desde lo práctico, que quieren obtener un resultado práctico en un tiempo corto. También tenemos talleres, hay charlas, pero yo diría que lo que todo estructura, si ustedes ven ahí no se alcanza a ver como los colores, pero un poco la idea y lo que inspira esto de acá es que lo estamos dividiendo los días, esta división no es gratuita, es una primera parte, como un primer momento en donde las personas se reunirán pues a escuchar también a los invitados internacionales como una conferencia magistral donde luego vendrán una serie de debates o unos paneles donde tenemos invitados nacionales e internacionales claves en esto a hablar sobre un punto específico, eso es un poco como la inspiración, como definir los problemas que así lo hemos llamado. Luego ya en la tarde es ya un poco como lo de hacer que es aterrizar todos estos discursos que oímos de manera general por la mañana en ya unos talleres específicos con problemáticas específicas y luego ya la parte para finalizar un poco más abierta que es la del duvatón que es como creo que se deduce un poco de la palabra del duque es como que hagamos, vamos a hacer, vamos a obtener así sea un resultado rápido, qué políticas podemos un poco encontrar allí. Entonces yo diría que vamos a tener un poco vamos a explicar esa es como la estructura general, no vamos a entrar a explicar todos los paneles por cuestiones de tiempo pero sí unos como muy específicos allí por ejemplo creo que el que se alcanza a ver allí es de otras epistemologías porque esto de la ciencia abierta queremos hacernos la pregunta incluso de métodos, de métodos científicos, hasta dónde va esto de lo abierto, hasta dónde va el comunitario y lo de discutir con otras personas, incluso puede hacerse como otros métodos porque esto de lo abierto pues creo que coincidimos y es una inspiración mucho desde Latinoamérica para el Open Conest que nosotros aquí tenemos como una, hemos tenido como una abaguardia siempre o por lo menos en los últimos años de hacernos estas preguntas de, bueno, qué significa todo esto desde el sur, qué significa todo esto desde cuando hablamos desde unos discursos no hegemónicos como los cuales podemos hablar, entonces a eso viene como el panel de otras epistemologías que será otra manera de investigar, aquí hay varios invitados que hacen objetos, o sea, publican, van por la senda normal de lo que siempre es un poco la academia pero mientras hacen eso están haciendo otras cosas y otras formas, por poner un ejemplo ahora hay algo que está un poco como en boca o personas que están reflexionando sobre ello de ir un poco más en la publicación académica y publicar un cómic por ejemplo, algo que sea como que se salga un poco de ese nicho a veces que lamentablemente se convierte en la academia yo creo que otros María Alejandra los podrías explicar como otros páginas Bueno, ¿qué hemos aspirado? arrancamos como para discutir el tema teórico de la epistemología luego vamos a trabajar un poco el tema de algo que nos aquieta a todos y es el tema de la producción científica desde las publicaciones y la evaluación de la investigación y ver cómo desde la ciencia abierta podemos encontrar esta problemática y cómo podemos transformarla viendo las nuevas tecnologías el segundo día vamos a mirar el tema de la experiencia de la ciencia ciudadana cómo hay investigadores que están generando indicadores desde otros lugares que combina entre trabajo en comunidades apropiación de la ciencia otras miradas y vamos a tener gente que ha venido trabajando este tema pero una persona muy muy interesante de Argentina que es Mariano Fresori que lleva muchos años trabajando en el tema de ciencia ciudadana y quien además nos dictará un taller ese mismo día y finalmente el panel del último día que es digamos el de cierre vamos a tener a Juan Pablo El Perín y Juan Pablo El Perín ha sido uno de los papás de OpenCondat mundial pero también latinoamericano y que entiende muy bien todo el tema de las políticas de ciencia abierta y de evaluación de la investigación en el mundo pero además en Latinoamérica porque su tesis doctoral la hizo sobre Latinoamérica desde Stanford y vamos a hacer una discusión sobre el tema de las políticas de ciencia abierta en Latinoamérica en Colombia y en el mundo donde vamos a tener la compañía de personas que han podido trabajar en estos temas en esta línea con sus tesis doctorales con sus proyectos y además vamos a tener la participación de Conciences quien ha estado también participando desarrollando la política de ciencia abierta mirando eso digamos que estos son los grandes focos de las problemáticas y al final de los días vamos a estar mirando estas mismas problemáticas pero en talleres en aprendizajes tener estos personajes internacionales con tanta experticia dando los talleres en temas de producción de conocimiento desde otros lugares desde ciencia ciudadana cómo hacerlo qué contribuciones talleres sobre antimetría sobre visibilidad y dubatones donde invitamos a toda la comunidad y los invitamos a ustedes a aplicar que son plataformas tecnológicas donde todo el mundo discute y reflexiona sobre estas temáticas entonces estamos muy emocionados de poderles mostrar esto agradecerles a ustedes su apoyo y la compañía en este proceso porque sé que el SUE ha estado con nosotros en este proceso desde el principio y fue el gran espararazo para continuar estos seis meses que hemos venido trabajando y los invitamos a que nos acompañen y participen en este proceso no sé si nos habrá reiterado y al ser con algo si yo quiero decir antes de pasar ya a la parte final que es con Diego que le hablará de algo muy especial el aplato yo quisiera dar simplemente como unas palabras más como una reflexión personal de yo por qué estoy acá bueno nos conocimos con María Alejandra en el 2017 en Berlín pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención un poco la retórica que se ha manejado desde unos años para yo sé que ustedes ya lo han discutido o algo pero pues no no conozco que habrán hablado pero es todo esto de la innovación por ejemplo que yo siempre lo he visto a veces como con un poco de sospecha pero ya les digo como a qué conclusión me llegó es por dos motivos uno porque esto de la innovación así suena como un juego de palabras no es nada nuevo yo soy un convencido de que ¿cómo se dice eso? de que la misma esencia del ser humano es innovadora eso no es algo que se inventaron hace poco y también a mí me suena mucho esto de la innovación muy como en una onda un discurso como Silicon Valley un poco que me parece a mí un poco para un campo empresarial ahora eso no quiere decir que nosotros no debamos plantearnos la pregunta de qué es la innovación pero debe ser una pregunta o una respuesta más bien que debe venir desde una postura crítica y desde una postura muy clara de estar localizados en donde estamos nosotros y no simplemente venir e importarnos había algo que decía como la vicerectora que yo creo que es como lo clave aquí y pues lo que nos reúne acá que es lo público ya me parece que eso de lo público es la respuesta a esa parte de la innovación y lo público entra en completa sintonía con lo que es abierto de hecho hay ciertos idiomas como por ejemplo el alemán donde público se dice casi como la misma palabra que se dice abierto es decir lo público es lo abierto es donde nos encontramos un espacio público donde se hace comunidad y a mí me parece un poco triste aquí si he hecho como una crítica pero creo que un poco como que tenemos que pensar eso que últimamente a mí me parece que últimamente es más fácil por ejemplo entrar al centro comercial de la estación que entrar a la universidad nacional es decir tenemos toda una sociedad en donde es más fácil asistir a un espacio para comprar cosas que asistir a un espacio para aprender con eso es lo que quiero decir más que el es simplemente como que tenemos que pensar un poco y estos son los espacios donde se reúne una comunidad una comunidad que es académica pero una comunidad que es abierta que sabe que debe entrar en diálogo con los ciudadanos con todas las personas que ocupamos ese espacio público ya me parece que esa es una de las ideas aquí muy del open company que en su misma naturaleza está allí entonces pues la invitación es por supuesto para que ustedes asistan después le daremos las indicaciones también para que inviten a todos sus círculos a todas sus redes a los estudiantes todos estamos allí hacemos parte de una gran red pues para que fortalezcamos esto y de verdad que no es porque no es que haya inventido pero va a estar bien interesante y ahora sí les cedo la palabra a nadie muchas gracias profesor Luis Fernando Medina y ahora viene la otra parte más importante que son los recursos y aportes que se han construido en este evento en la cual ustedes han sido también muy importantes bueno mucho gusto yo soy Diego Moras soy coordinador de comunicaciones de Fundación Carisma y por invitación de Fernando y María Alejandra resultamos involucrados en la organización también de este evento que lo cual nos tiene muy contentos y es una oportunidad única para poder tener como toda la conversación sobre ciencia abierta en Bogotá nosotros estuvimos trabajando el año pasado en la declaración de Panamá y bueno para nosotros es un orgullo poder estar aquí en Bogotá y traer gente de toda Latinoamérica para que participen este trabajo se ha hecho realmente con las manos del comité organizado del comité académico y se ha logrado también a través del apoyo de organizaciones e instituciones entregando su apoyo en ESPEC más que en dinero y ahí por ejemplo podemos ver una lista de lo que ha entregado la Universidad Pedagógica Nacional la Universidad Colegio Mayor de Cudinamarca la Distrital la Nacional la Militar Nueva Granada a Rosavia la Asociación Colombiana para la Base de la Ciencia con Ciencias la Javeriana la Central el Rosario y la Fundación Carisma todos han entregado distintas cosas refrigerios almuerzos la posibilidad de llevar el evento a cabo aquí en la Nacional en la Javeriana etiquetes aéreos alojamiento para los invitados internacionales y bueno otras cosas que ya van más allá que es como el recurso humano para el diseño gráfico y para comunicaciones por ejemplo y lo otro que queríamos mostrarles es que también con el apoyo de dinero de Google Google nos entregó 5 mil dólares para este evento cielo de Brasil 300 dólares y a su viñezca 500 mil pesos fue el dinero que se utilizó para poder traer y hacer la convocatoria para becados internacionales no fue mucho dinero recogido pero creo que el resultado va a ser grandísimo cuando tengamos estas personas participando aquí en el evento y lo último es la invitación para que todas las personas puedan inscribirse y participar en el evento de septiembre y hacer la difusión para que tengamos un apoyo completo que esperamos alrededor de 250 300 personas acá en la Nacional gracias con eso finalizamos la presentación del evento de Congratón muchas gracias muchas gracias